Muerte a Ortega, luchamos nosotros los nicaragüenses porque Ortega está abusando de nosotros los nicaragüenses. El pueblo tiene que tomarse la calle porque Ortega no entiende de manera cívica, sino que entiende a la violencia. Así que todo el pueblo, todo en contra de Ortega y todo en contra del canario. ¡Viva! ¡Viva! Este fue parte del ambiente de la segunda gran marcha nacional en contra de la construcción del gran canal interoceánico. 30.000 ciudadanos colmaron unas 12 cuadras de la carretera para exigir al presidente Daniel Ortega derogar la ley 840 que da a la empresa china HKND Group la concesión de administrar y construir el megaproyecto. Los campesinos provenientes de diferentes puntos del país reiteraron una vez más su total rechazo a la obra y afirman que no están dispuestos a vender sus propiedades. Queremos decir al gobierno que nuestra tierra la queremos para nuestros hijos, no vendemos, no regalamos ni la fiamos. Si él se comprometió con el chino, que se arregle con el chino y que respete el gobierno, la decisión. Si Daniel Ortega sigue jodiendolo, vamos a emparalizar el país por donde quiera, le vamos todas las entradas de los departamentos, le vamos a hacer tranque y entonces ya no respondemos nosotros. Estoy luchando y dispuesto a morir por Nicaragua y dar mi sangre para que mis hijos sean libres mañana porque no voy a permitir que un delincuente, un zángano como Daniel, los vaya a entregar a los chinos y mañana seamos esclavos de todos los chinos. Los manifestantes denuncian que durante su viaje les colocaron estructuras metálicas conocidas en el país como Miguelitos o Alacranes para ponchar las llantas de los vehículos y evitar que los campesinos llegaran a la manifestación en contra del canal. En las llantas de dos camiones ganaderos fueron los que dieron resultado. Un trabajo que lo estaba haciendo el orteguismo, tratando de que no viniéramos hoy a esta marcha. El aspecto más polémico del canal es que atravesará el lago Cozibolca, la mayor reserva de agua dulce en Centroamérica. Aproximadamente 80 mil juigalpinos utilizan el lago para abastecerse de agua potable según líderes comunitarios. Más de 80 mil personas las que diariamente están tomando agua del lago. Decimos al gobierno es que tiene que derogar esta nefasta ley y que saque a los militares de nuestros territorios. Con respecto a este tema de que ya salieron los estudios pero no han sido presentados oficialmente sus resultados. Estos estudios únicamente son para la familia Ortega Murillo, no para el pueblo de Nicaragua porque se entregaron en un día domingo, se entregaron a esa hora de la noche sin medios de comunicación y solamente la familia Murillo está haciendo arreglos que fueron negativos para el pueblo de Nicaragua y ellos están tratando de ajustar y hacer creer al pueblo que son viables. Durante esta marcha número 47 y la segunda de carácter nacional, los manifestantes indignados quemaron la bandera del partido oficialista. Forcejeos, golpes y confrontaciones se vieron cuando los ciudadanos marcharon por el centro de Juigalpa, precisamente frente al parque central en la casa departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional, donde se armó una trifulca y un ciudadano resultó herido. Y les advertimos, incluso yo personalmente les dije a los que estaban ahí porque los conozco a todos ellos, les dije métanse que esta es una marcha multitudinaria y esto se presta a provocación. Así que no, entonces no, nosotros nos quedamos aquí. Entonces, y pasó lo que iba a pasar. El 22 de diciembre, la concesionaria china HKND Group inició obras auxiliares en el departamento de Rivas, al sur de la capital. El canal interoceánico constará de subproyectos como un aeropuerto, dos puertos, una zona franca y complejos turísticos y habitacionales, entre otros. A pesar de las marchas y demandas de los ciudadanos, el gobierno mantiene firme su posición de que el canal interoceánico es la alternativa para desarrollar la economía del país y reducir los niveles de pobreza que afecta al 42% de los ciudadanos, según información oficial. Desde Jují Galpa, Chontales, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias.